La noticia y voz. La noticia y voz. Contacto directo. Pero que clase era una papa a la que yo comía noche que, que, que no recuerdo lo que sucedió. Hola, buen día Danilo. Estoy escuchando al señor que estaba hablando de las motos. No es culpable 100% las motos. El tránsito es culpable todo. Los que andamos en bicicleta, los que andamos en moto, los que andamos en auto, en camioneta, en colectivo, en camiones. Todos somos responsables de cada vehículo que manejamos de cómo está el tránsito. No es solamente la moto. Está equivocado ahí un poquito el señor. No es solamente la moto. Hay gente que no sabe estacionar macha atrás. Hay gente que no sabe estacionar macha atrás. Y vos salís a recorrer con una cámara en varadero el auto estacionado y de 10 autos, 8 están mal estacionados. Y no, no es solamente la moto el problema. Es general. ¿Qué razón tiene esa persona que está hablando? Yo hace 27 años que tengo carnet para manejar camiones y tiene totalmente razón de lo que dice. Te hacen psicofísico, te hacen de todo y ahí recién te autorizan a manejar. 11 y 18 minutos. Oye, ¿qué llaman? ¿A qué números? Lo hacen a través de mensaje de texto y WhatsApp en el 1546 9560. Se comunican a los teléfonos y líneas rotativas 485 220. Nuestro contestador, 483 583. En línea, como lo habíamos prometido, está la Intendente Municipal, Fernanda Antonijevica, a quien estamos saludando. Fernanda, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Danilo? Buen día. Gracias por este contacto. Perdón por la demora. No, por favor. Sabíamos que estabas con algunas reuniones esta mañana. Sí. Bueno, ya que estás, te pregunto por el tema tránsito, que obviamente es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Totalmente de acuerdo con lo que decía el señor que acabo de escuchar. Cada uno es responsable. O sea, más allá de que obviamente el Estado tiene una responsabilidad de control y demás, la verdad que es, digamos, estamos haciendo campañas permanentemente con Toyota, el otro día con la gente de APS. Ahora lanzamos nuevamente la de las radios. Estamos con los controles en la calle. Ya no hay lugar donde poner motos, donde poner vehículos. No son las motos, son los autos. Cada calle que arreglamos termina siendo una pista de carrera. Los autos, yo venía también, te conté que esta mañana temprano vino el presidente del Banco Provincia, y dando la vuelta recién, porque entré en un horario como más tarde, que está más lleno de autos la calle. La verdad que hay una desidia absoluta, es salir y hacer multas y multas y multas, porque realmente a nadie le interesa, corren los tachos de los bolquetes de los contenedores, casi al medio de la calle para poder estacionar sobre las rampas. Y la verdad que es vergonzoso que como ciudadanos tengamos esta desidia con respecto al tránsito, amén, digamos, de la responsabilidad que nos cabe y que como Estado nos cabe. Creo que hay una cuestión cultural que es muy compleja, que esto de que las motos le echan la culpa a los coches, los coches a las motos, pero en realidad lo que no asumimos es la responsabilidad de cada uno, que es mucho más grave en nuestra ciudad que en cualquier otro lugar, porque al que chocamos en una esquina puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro sobrino, puede ser nuestro amigo, nuestro vecino. O sea, no es que uno está en Buenos Aires y si, bueno, qué sé yo, y aceleraste un poquito de más y, bueno, obviamente nadie quiere chocar a otro, pero cuando uno maneja de tal manera que no le interesa lo que pase con su accionar, es casi con la intención de provocar un choque, ¿no? Muchos menores manejando, que esto es una responsabilidad de los padres, a ver, no podemos mirar para el costado en estas cosas, un chico que no tiene carnet no puede estar en la calle con un auto, porque además, y esto se lo va a decir cualquier abogado, el padre corre el riesgo de perder todo lo que tiene, porque ese chico le quiebra la pierna a un peatón, por decir algo, y el juicio que cae en responsabilidad del padre, porque el hijo es menor y porque le prestó su auto y en el dueño del vehículo, hace que al no tener compañía de seguro, porque es culpa grave y la compañía no responde, esa persona pueda perder todo su patrimonio. Porque hay un juicio, no sé, de un accidente de tránsito cualquiera, debe estar en un millón de pesos la sentencia, o en 500.000 o en 600.000, y no tenemos cómo pagarlo. Entonces, ¿cómo terminan esos juicios? O sea, con una casa rematada, con un auto rematado, con una cuenta embargada. Entonces, cuando no podemos pensar en el otro, por lo menos pensemos en qué consecuencias tenemos nosotros mismos, si no cuidamos a nuestros chicos, ¿no? Yo lo que te decía, o con relación al tema del Estado municipal en sí, digo, más allá de las campañas preventivas y demás, que evidentemente la gente, hay que también decir una realidad, evidentemente nadie le da bola, porque si vos estás todo el tiempo hablando de los accidentes, los accidentes, el uso del casco, las campañas de prevención, etc., y los accidentes se multiplican, es como que es el efecto inverso. Ahora, lo que yo te pregunto es lo siguiente, digo... Sí, pero ¿qué se hace? Porque los operativos se llevan adelante. Bueno, eso justamente te iba a preguntar. Digo, ¿tienen los recursos necesarios? Porque también a veces uno lo escucha, Ortega, y lo vemos también, o se escucha por ahí preocupado con el tema del personal, de, por ejemplo, una grúa para el traslado de vehículos. Vos decías, recién estamos colapsados con el lugar donde guardamos las motos. Por supuesto que estamos complicados, y de hecho con el tema de las motos lo que estamos buscando es que se manden a compactación, que se viene trabajando ya hace un tiempo, y creo que lo estamos logrando. Se va a llevar a... Se da de baja todo lo que es los restos del galpón allá de Carrasco, y bueno, reordenando un poco eso. Y también estamos trabajando con la provincia, ya hemos logrado equipamiento con el tema de los alcoholímetros, el que mide los ruidos de nocturnidad, y ahora estamos, bueno, vamos a hacer la... Vamos a ir por el tránsito, por lo menos en el centro, va a ordenar bastante, creo, el estacionamiento medido. Estamos terminando de cerrar eso, a ver con qué empresa se puede contratar, o si se lleva a licitación... Bueno, yo creo que eso va a ser una muy buena solución. Bueno, fíjate que es el único pueblo donde la gente pide estacionamiento medido, porque somos conscientes de nuestras propias limitaciones como conductores, ¿no? Porque a nadie le gusta pagar el estacionamiento. Y todos decimos, bueno, estacionamiento... En realidad ahora, como está la obra de Anchorena, nos pareció que teníamos que aliviar un poco eso también para ya salir con el tema del estacionamiento medido. Estamos también en el mismo ámbito, porque en realidad esto lo venimos trabajando con un convenio que hicimos con Seguridad Vial de la provincia, que había hecho un convenio con la UTN, que luego lo cambió y quedó medio un vacío, porque también vamos a colocar los cinemómetros y las cámaras para los semáforos. Entonces, yo creo que con mayor tecnología vamos a lograr, porque el otro problema que tienen la gente de tránsito es que nadie te quiere ir a la calle a dirigir el tránsito o a hacer contravenciones, porque sabe a lo que se enfrenta, porque muchos han tenido problemas de... Hasta a uno que le han pegado y lo han dejado sin conocimiento a un inspector, a otro le patean los coches o se los rayan o se los rompen. Bueno, la verdad que es todo un tema complicado y si no hay que hacer como San Pedro es decir, bueno, ponemos alguien que se dedica exclusivamente a esto y tomamos 30 personas, cosa que el municipio tampoco puede hacer porque no tiene recursos. Pero bueno, se está adelantando, ahora estamos con el tema de los pesajes, si Dios quiere, se empiezan a pesar los camiones que andan por la Ruta 41, como un convenio que se hizo con Provincia de Buenos Aires, que es otro grave problema que tenemos, los camiones, que la verdad que muchas veces creen que andan en una pista de carrera y lo más grave es que tienen un pesaje superior a lo permitido, que no facilitan el freno de ese camión, además de romper las rutas. ¿Y tenés balanza para eso? Sí, estamos consiguiendo. No tenemos, pero vamos a conseguir. ¿Por qué? ¿Y las que estaban? Las que estaban no las pudimos calibrar, porque no están las facturas de compra... ¿Que no tienen homologación? Claro, no están... O sea, tienen la homologación, pero se tiene que calibrar cada... Suponte seis meses una balanza, y al no tener la factura, no logramos que la calibren. Ahora estamos viendo... Porque digo, me parece que va a ser más el costo... ...trabajar con otra localidad que no homologar las propias, ¿o no? ¿Cómo? ¿Que no va a ser más el costo alquilar la otra localidad que no homologar las propias? Vamos a alquilar, nos van a prestar. No nos va a costar nada. Vamos a usar el modelo de San Pedro, hemos incluido en la nueva ordenanza fiscal el pago de una tasa de pesaje para hacer un convenio con balanzas privadas. Y bueno, hay que ser creativo cuando no se tienen las herramientas. Nosotros en realidad íbamos por el convenio con Vialidad que nos traía la balanza y todavía no apareció. Bueno, y nos quedamos esperando este tiempo que aparezca la balanza de Vialidad para la ruta 41 que todavía no llegó. En el interín que pasa, se nos sigue rompiendo la ruta. Así que vamos a tener una solución temporal y alternativa hasta que llegue esa balanza definitiva. Y decime, ¿no pensaste por ahí en un convenio con San Pedro en el hecho de homologar las nuestras? Y digo, ya que van a lograr este convenio que se utilicen en ambas localidades y amortizar los costos entre ambos municipios. No, no. A ver, la balanza, si uno la calibra o no la calibra, es un problema del dueño de la balanza. Que en este caso sería la municipalidad. A mí no me la puede calibrar San Pedro. Lo que pasa es que San Pedro tiene las calibradas y nosotros no. Entonces nos va a prestar la balanza que ellos están usando. Ajá. De préstamo así, de buenos vecinos. Ajá. Y estamos viendo ahora con la que fabricó las balanzas. Porque fueron balanzas que vinieron por Conindelda. Sí. Si podemos buscar la forma de calibrarla. También, por otra vía, digamos. Que no fue la que nos plantearon al principio. Bueno, vos sos abogada y obviamente sobre esto conoces. Digo, ¿qué pasa con el juzgado de faltas? Porque este también es otro problema. El otro día tuve la entrevista aquí con el juez de faltas de San Pedro. quien nos confirmó que ellos han comenzado o en su caso ha comenzado con la aplicación de su competencia que tiene como falta de tránsito. El hecho de los arrestos, por ejemplo, nos decía van a condicionar un lugar para aquellos que son reincidentes en cuanto a las infracciones. Y ayer me confirmaron, hubo la primera persona arrestada por cometer infracciones en forma reiterada. Digo, porque uno piensa también, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el juzgado de faltas? Digo, ¿qué falta justamente, para no ser redundante? Pero digo, ¿qué falta de aplicación? Bueno, lo que pasa es que ahí la ley también genera un determinado criterio que es del juez, exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, San Pedro, todo lo que es las faltas provinciales, o sea, las infracciones sobre rutas provinciales, las toma como jurisdicción el juez de faltas de San Pedro. Y el de acá no, las manda tortuguitas. ¿Por qué? Porque la ley da como una amplia, o sea, como no está creado el juzgado administrativo de San Nicolás, se puede arrogar las jurisdicciones el juez o no. Entonces, la verdad que uno ve mayor compromiso en el juzgado de falta de San Pedro. Esto es lo que yo veo, ¿no? ¿Y no lo hablaste con el doctor Díez a esto? La verdad que no, no lo he hablado. Porque con San Pedro empezamos a tener esta vinculación hace pocos días, y una de las cosas que me cuenta el juez de faltas de San Pedro, bueno, fue esta, ¿no? Y es uno de los temas. No he tenido tiempo de hablarlo en estos días con el doctor Díez. O sea, que esto que te menciono también lo sabías, digamos. ¿El qué? Lo de los arrestos que van a hacer ahí. Sí, sí, me comentó también que estaban... Bueno, pero, digamos, para eso va a necesitar la decisión del juez. Todos saben que yo como intendente no me meto a las decisiones judiciales, ni siquiera el de la justicia de falta que es municipal, porque creo en la autonomía de poderes. Esto está en cada uno, ¿no? Pero también veo que hay jueces que tienen más compromiso que otros, y creo que acá, con el problema de tránsito que tenemos, necesitamos que todos tomen el compromiso máximo, ¿no? O sea que para vos hay poco compromiso del juez de falta. Y sí, en algún punto sí. Él pensará que habrá poco compromiso municipal. Bueno, no sé, digo que hay muchas cosas que se pueden modificar poniendo un poquito más de cada uno, ¿no? ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Qué ha generado tanto comentario? Varios trabajadores que nos han preguntado, bueno, ¿cuándo se van a pagar? Bueno, la verdad que nosotros hace un tiempo veníamos con un gran atraso de horas extras que lo hemos puesto al día, y ahora estamos con algunos problemas de cierre de año, y le hemos pedido al sindicato que ahora, así como en un momento nosotros pudimos poner todo el día y adelantar el pago de las extras, que nos espere un poquito. Estamos cerrando el año con algunas complicaciones económicas, y estamos viendo a ver cómo ir resolviendo todo eso para... Pagar se van a pagar, que se queden tranquilos, jamás hemos dejado de pagar nada, así que no es que no se van a pagar las extras, pero estamos viendo qué días se van a pagar. ¿Y tenés fecha ya? No. Ahora me junto con Antonio, yo estuve toda la semana en La Plata, bueno, justamente por el tema de resolver algunas cuestiones económicas. Porque, digo, vos sabés que ante la situación económica, digo, hoy que alguien no le pague una hora extra, sobre todo con el cierre de año... No, no, pagar se van a pagar. A ver, antes los empleados estaban tres meses para cobrar las extras, ahora están al día. Estamos pidiendo unos días para ver cómo lo resolvemos. Nada más que eso, o sea, no es que acá estamos negando la realización de una tarea ni nada por el estilo, que fue lo que nos pasaba al principio. Si trabajo me van a pagar porque nos dijeron que no nos van a pagar cuando asumimos la gestión. Nosotros, por supuesto que respetamos al trabajador y sobre todo al que viene a poner el hombro muchas veces para salvar una situación que... Pero vos también sabés que las realidades económicas van cambiando. Vos sabés que la situación económica va cambiando año a año. Vos misma decís recién que está complicada la situación económica. Bueno, a ver, nosotros siempre tuvimos una situación económica muy complicada. Fijate que este municipio no calificaba para Banco Provincia en el 2016 por el balance de 2015. O sea que eso está clarísimamente demostrado objetivamente que si el banco... Hay 11 distritos de la provincia que no califican y uno es baradero porque estamos re mal, no mal. De 135, 11 no calificaban y uno era el nuestro. ¿Entiendes? Bueno, y el 92% de lo que entraba al municipio ha sido en masa salarial. O sea que era un municipio absolutamente inviable. Esos déficits no se bajan de un año para el otro. Y de hecho el año pasado conseguimos acomodar muchísimo los números y cerrar el año con una ayuda de Nación. Que eso nos permitió, la verdad, un cierre impecable. Bueno, ahora estamos trabajando esa ayuda para ver cómo cerramos el año porque magia no podemos hacer. Tuvimos menor recaudación de la esperada. Seguramente en eso tuvo un impacto negativo el tema del cierre de Atanor, el concurso que continúa de Germaíz, el parate que tuvo Ingridio en esos 35 días, aumentó la tarifa de la luz, nos vino una deuda de 8 millones de pesos de Ioma del año 2015 para atrás que no teníamos ni idea de que existía. O sea, el Tribunal de Cuenta nos exige que pongamos al día los 22 millones de pesos de partida que tomó Carosi, 21 y medio, de los cuales habíamos devuelto una gran parte pero nos faltaban 14 que estamos devolviendo. Bueno, cosas que no se pueden resolver de un día para el otro. O sea, si nosotros hubiéramos empeorado la situación, estaríamos en una situación de pedir disculpas, pero hemos mejorado muchísimo la situación pero lógicamente no tenemos una varita mágica, ¿no? Bueno, y vas a recibir ayuda de la provincia porque el otro día leí algunas declaraciones del intendente de San Pedro, por ejemplo, diciéndole que en la reunión que mantuvieron con la gobernadora María Eugenia Vidal, de alguna manera volvió a insistir con los intendentes en los que vos participaste de esa reunión, de que les pidió de alguna manera un esfuerzo para la reducción de gastos. Sí, en realidad María Eugenia le pidió un esfuerzo para la reducción de gastos superfluos que este municipio no tiene. O sea, el verdadero no tiene ni tuvo la época de Carosi, porque no es que había gastos lo que durante mucho tiempo, ¿qué pasó? Creció la planta de personal por encima del crecimiento de la población, por ejemplo, como Varemo, ¿no? Entonces tenemos mucho personal que obviamente no se lo puede echar, pero que hay que ir regulando para que no siga creciendo esa planta de personal y siga siendo inviable el municipio. Y en realidad ella lo que nos pide es que busquemos la forma de equilibrar. Por ejemplo, Varadero, la forma de equilibrar de alguna manera que puede llegar a tener es, como yo ya lo vengo anticipando, con el tema del hospital. Un hospital que nunca tuvo habilitación en su historia, o sea, no es que ahora se le cayó la habilitación. Nunca tuvo una habilitación, nunca tuvo el convenio con obras sociales que correspondía, que le faltan camas para poder proveer un servicio de calidad como se requiere. Bueno, todo esto se viene trabajando. Por supuesto que no se puede hacer en dos meses, ni en tres, ni en cuatro, ni en un año, ni en dos. Pero hoy casi estamos en condiciones, ahora solo nos falta la parte eléctrica porque hubo que hacer modificaciones de todas clases en el hospital. Porque imagínate que un hospital, que la cocina, tenés que pasar por el patio para llegar a la sala, era imposible que te lo habiliten. Que la esterilización del hospital se llevaba adelante con un esterilizador que toma una temperatura terrible, al lado de otro que tiene una garrafa que no tenía ni válvula de seguridad. Entonces, lógicamente, es toda una tarea muy fuerte la que hay que hacer y que lleva una gran inversión y que después da sus frutos. Bueno, estamos en eso. Nosotros creemos que si podemos mejorar los ingresos del hospital vamos a poder bajar bastante la brecha, digamos, que tenemos de déficit en el municipio. Ahora, también con relación al tema recaudatorio, digo, porque ahora el Consejo ha aprobado un aumento de las tasas de un 25%, que esto obviamente va a ser tratado también por los mayores contribuyentes. Y la pregunta que te hago es la siguiente. Digo, ¿no había manera de, por ejemplo, de mejorar la cobrabilidad que no el hecho de aumentar las tasas y que se vuelva...? Hay que hacer las dos cosas. O sea, nosotros con las tasas... Yo porque digo, se vuelve impagable para muchos que también hoy están atravesando una situación económica. Vos manifestabas recién tres ejemplos. Mirá, a ver, yo creo que el que quiere pagar las tasas las termina pagando. Porque vos fijate que de tasas municipales no tenés ni siquiera lo que te cueste el cable. Y ahí tenés, agua. Porque el agua en todas partes se paga aparte. O sea, cuando me dicen el ABL se va a ir a casi mil pesos, no es verdad. Porque no es el ABL lo que se va. O sea, la boleta de agua viene con la de ABL. Entonces no es que se fue a las nubes, ni mucho menos. Nosotros estamos pagando el agua. Si vos querés contratar el bidoncito ese que te llevan a tu casa, ¿cuánto te cuesta? No, no sé, la verdad, pero no lo tengo. 500 pesos por mes. Para tomar, nada más. Y el municipio está proveyendo el agua para tomar, para bañarte, para poner la pileta. Que también hay que tener. Estamos trabajando con el tema de obras sanitarias porque hay un abuso terrible en verdadero en el uso de agua. Estamos gastando 10 veces lo que gasta el Sina. Es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque en el Sina hay una cooperativa que te cobra y te racionaliza el agua como lo que es, como un recurso finito. Acá parece que el agua es gratis porque todo varadero lo siente así. Y te llena la pileta y te tira el agua cada rato, o te llenó la pelopincho y te la vació la noche porque el otro día se calentó. Y la verdad es que estamos a años luz de tener una política medioambiental y económica del agua para que no le falte a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea, no es que estamos hablando de cobrar más o menos. Estamos hablando de que no tenemos ni siquiera conciencia de lo importante que es cuidar el recurso porque el agua que derrochamos mañana le va a faltar a nuestros nietos. Entonces imaginémonos cuando seamos más grandes con nuestros nietitos que nos digan, Abuela, ¿por qué tiraste tanta agua que yo hoy no tengo para bañarme o me tengo que bañar en dos horas por día, como pasa en algunos lugares de Brasil, porque no hay agua? En Brasil te digo que es un país que tiene agua, no estoy hablando de África que no tiene, se entiende, ¿no? Sí. Bueno, y hay que hacer todo una nueva ecuación. Entonces, lo que digo es que si nosotros cobráramos las boletas municipales con la luz, todo el mundo las pagaría. Porque la tarifa de luz aumentó y todo el mundo la paga. Eso no es una cuestión económica, es de que no te la corten. Y con el agua pasa lo mismo, en Alcina todos pagan y gastan menos porque si no te la cortan. Bueno, yo también pensaba en la realidad para muchas personas, digo, por ejemplo, vos también sabés que hay mucha gente que ingresa muchos capitales a la localidad, que usufructa mucho de lo que tiene, que también es una cuestión personal de cada uno, pero digo, ¿por qué a veces a ellos no y al resto de la comunidad sí, que terminan pagando lo que menos tienen? No te entiendo la pregunta. Primero, el que menos tiene, tiene la tarifa social. Entonces, ¿se viene al municipio? No, lo que me refiero es que por ahí a los que a veces más tienen son los que por ahí menos pagan, a los que más deudas tienen muchas veces con la municipalidad, vos esto lo sabés. No, no es así, no. La verdad que nosotros tenemos tasas como las de red vial, que son las que más alto porcentaje de cobrabilidad tenemos, por ejemplo. Que se supone que son los que más tienen porque tienen capitales, que esa está en un 75% y la de ADL está en un 50%, por ejemplo. Y la verdad que nosotros lo que decimos es que el que no puede, que se acerque al municipio porque tiene la posibilidad de tener como la tarifa social de la luz, la tarifa social de las tasas, ¿no? Y se contempla si es jubilado, si no tiene ingresos, si tiene un problema. O sea, que están dadas las condiciones para que todos paguemos y para que todos... Porque, a ver, no se puede pensar que un pueblo va a salir adelante sin que la gente pague los impuestos o que los pague la mitad. El año que viene, por supuesto, digamos, todo este tiempo vinimos trabajando en cómo mejorar la cobrabilidad de distintas tasas. Y el año que viene vamos a salir con una campaña de recaudación. O sea, sí, de recaudación, sí. Aunque suene duro. Pero se van a terminar las moratorias, se van a empezar con los embargos en las cuentas corrientes, porque si uno tiene una cuenta corriente puede pagar que pague. Y el que no pueda pagar tendrá que venir y decir, miren, yo no puedo pagar, tengo este problema. Bueno, veamos cómo podemos resolver, pero la realidad es que a mucha gente no le molesta pagar, no sé, el cable 1.300 pesos y le molesta pagar 500 pesos que se paga hoy de ABL, agua, cuando no tenés cloaca, por ejemplo, la tasa hoy está en 500 pesos, más o menos, sin cloaca, ¿no? Entonces tenés agua, tenés alumbrado, barrido, limpieza, servicios. Y elijo pagar el cable 1.300 que podría poner la antena satelital. Entonces tenemos que sincerarnos también como vecinos cuando reclamamos y cuando tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Esto es como en todo, es como en el trabajo, uno tiene derechos y tiene obligaciones. Y te pregunto... Y en el pueblo lo mismo, porque todo el mundo dice, la verdad que el municipio creo que ha dado muestras de que está haciendo muchísimas cosas que son en beneficio de todos y que hay mejoras que ni siquiera se le cobran al frentista porque es una mejora general para la ciudad, pero necesitamos que ese frentista que en definitiva no paga la mejora no puede decir, yo me corro del pago de las tasas municipales. Y en eso vamos a trabajar muy seriamente, vamos a tener un apoyo también de provincia, que fue una de las cosas que yo planteé esta semana. Yo quiero que venga la gente de provincia a ayudarnos a mejorar, digamos, en todo lo que es modernización, procesos electrónicos, campañas de recaudación y administración hospitalaria. Esos cuatro focos, digamos, desde lo que es la administración general, para ver cómo resolvemos cosas que traen muchísimos años de arrastre y que tenemos que dar la pelea de salir a resolver, ¿no? Aunque sea incómodo, aunque nos incomode a todos, a nosotros como gobierno y al contribuyente, porque obviamente cuando a un contribuyente le llegue que, qué sé yo, tiene un comercio y no está pagando seguridad y higiene hace cinco años y si le embarga una cuenta va a estar con el grito en el cielo. Pero durante estos cinco años resulta que no lo pagó. Tenemos problemas con el tema del agua, por ejemplo. Hay comerciantes que hace más de diez años que no pagan agua. Entonces, claro, cuando le llega el que hubo un problema y que está claro que también se está trabajando y se está resolviendo algo de mucho tiempo de antigüedad, pero que en su momento le palmeaba la espalda y decía, bueno, no pagué, después vemos. Y yo les dije, acá hay que dar vuelta de página para resolverlo atrasado, pero, o sea, resolverlo atrasado no es decir que han condonado diez años del pago del agua, porque no pasa en ningún lugar del mundo, y menos de alguien que tiene una actividad para la cual necesita ese servicio, ¿no? Y tenés un vecino de a pie, como quien dice, que está pagando en Alsina 300, 400, 500 pesos de agua y otro que no va a pagar nada, ¿no? No se puede. O sea, acá lo que hay que buscar es ser progresista realmente. O sea, el que tiene, el que se sirve de un servicio para tener una actividad, para tener un rédito, bueno, es el que más responsabilidad tiene de pagarlo. Bueno, y con respecto a los servicios, es también un tema. Digo, si bien se han hecho muchas mejoras, pero, por ejemplo, mientras vos estás hablando, aquí me cuenta un vecino, dice, las cloacas no las tengo, el umbrado lo compré yo, y limpié, tengo ratones y mugre en la zanja de calle La Valle al 500. Bueno, sí. Por ejemplo, un vecino. Si las cloacas no las tiene, bueno, no se le cobra, entonces no es un servicio que esté pagando. Por ejemplo, ¿no? El zanjeo hay un mantenimiento, pero después hay que poner entre todos, digamos. Hemos hecho zanjeos, pero metros y metros y cuadras y cuadras, y muchas veces que haces el zanjeo, y al otro día el mismo vecino, la tapó porque quiere que se le pare el agua en otro lado, o vino uno y te tiró a la basura y te la tapó, digamos. Los servicios son generales, o sea, no es solamente lo que pasa enfrente de mi casa. Si el municipio está haciendo un bacheo, qué sé yo, que cuesta, no sé, 500.000 pesos, por decirte algo, que está beneficiando el transito, yo no transito solamente la cuadra de mi casa, transito por toda la ciudad, y que obviamente estamos atrasados y que nos falta muchísimo para mejorar. Ahora, lo que paga cada uno no es lo del frente de su casa, es lo que paga para pasear por la plaza que esté más linda, porque se le cambió el piso, no digo de esta gestión en general, o tener una universidad gratis en el pueblo, o tener un jardín municipal gratis, o tener un jardín maternal que no tiene que pagar nada. O sea, con las tasas se tiene que solventar todo eso, no es solamente la tapada del pozo, el zanjeo y la tosca o el regador. Te pregunto, ¿por qué, por ejemplo, hay gente que paga barrido y limpieza y vive en una calle de tierra, por ejemplo? Eso nunca se revisó y viene históricamente. ¿Por qué no se discrimina, por ejemplo, por lugar donde el servicio pasa? No, está discriminado, puede que haya algún error, y ahí se tienen que presentar acá en rentas y consultar, caso por caso. Porque vos sabés que esto también pasa, ¿no? Hay gente que vive por ahí en calle de tierra y que no... Bueno, pero el alumbrado, digamos, el alumbrado, barrido y limpieza es general. El alumbrado es público, que está en todas las zonas, que se cobra la tasa. El barrido, cuando es tierra, se cambia por el regado, o el mantenimiento de la red vial que tenés, o el mejoramiento, porque la verdad que también el entoscado, por ejemplo, de la calle, que no tenía tosca, habría que cobrarlo como un mejorado. Porque uno lo que paga es mantenimiento, no mejoramiento. Y sin embargo, esas son tareas que hace el municipio, que entran, digamos, o sea, como hay cosas que el municipio no hace, hay cosas que el municipio hace de más. Lo que se busca es un plan general para mejorar la ciudad. Por eso digo, no es que vos pagás lo que pasa enfrente de tu casa. Pagás cómo llegás a tu casa, porque capaz que enfrente de tu casa tenés un pozo bárbaro que nunca lo taparon. Pero resulta que para llegar, viste que taparon cinco pozos que estaban y ya no están. O que en tu casa no tenés todavía el entoscado, pero llegaron a la esquina con el entoscado o con la piedrita. Entonces, para llegar a tu casa ya tenés que hacer media cuadra nada más de barro y antes tenías diez, ¿no? Esa es un poco la concepción. O sea, cuando vamos a pagar pensamos lo que nos falta a cada uno. Y cuando vamos a reclamar, reclamamos lo que le falta a toda la ciudad. ¿Se entiende? Entonces, mucha gente dice, bueno, esto de ser solidario, de qué hacer para que la gente esté mejor, y qué sé yo. Y la verdad que el primer paso para ser solidario es pagar los impuestos municipales. Porque creo que Varadero se tiene que sentir orgulloso de todos los servicios municipales que tiene. Ya te digo, en nivel inicial, jardines de infantes municipales, salas maternales municipales, ahora universidad, que está resuelta desde el municipio. O sea, más allá de tener una universidad nacional, tenemos todo el mantenimiento de lo que es la universidad desde el municipio. Un club social de innovación donde le estamos dando a los chicos hasta... Fíjate los cursos que están el fin de semana. La posibilidad de que van a tener nuestras criaturas de pensar en un futuro mejor, en el que todos nos sintamos orgullosos. O sea, hoy tenemos en las tribunas de la Plaza Colón la tecnología de punta del mundo brindada para los chicos de Varadero, de todas las clases sociales, de todas las edades, gratuitos, públicos. Eso, por supuesto, que hay que solventarlo. ¿Y de dónde se solventa? De los impuestos que pagamos. Y por supuesto que ahí nos ayuda la provincia, porque si dependiera de nosotros solamente sería imposible. Lo mismo, por ejemplo, el punto digital que tiene en el barrio La Estación, ahora en el centro de Néstor Kirchner. Nos ayuda a Nación, pero después tenemos que resolverlo desde el municipio. Entonces, estamos brindando nuevos servicios. No estamos aumentando las tasas porque lo único que se está registrando es el índice de inflación. O sea, no es que se aumentó. ¿Te acordás cuando yo fui durante la campaña y vos me dijiste que van a aumentar el 80% las tasas? Bueno, te das cuenta que es mentira porque se aumentó el 25% o se intenta aumentar el 25% que es más o menos lo que se espera como inflación para todo el año. Entonces, creo que el primer paso para ser solidario y para que todos salgamos adelante tiene que ver con eso. Bueno, te pregunto por el tema obras, que es también otro de los temas que los vecinos consultan constantemente. Y una de ellas es la del barrio Bernabé, Plan Federal, que la mayoría de los reclamos aquí que estoy teniendo ahora, que te estoy leyendo a través de los mensajes, hablan de justamente todas esas zonas. Malavia, Pringl, Malavia, sí bien digo, Chabrol, Chalá. Bueno, toda esa zona donde se está haciendo la obra del barrio Bernabé. Digo, ¿cómo continúa esto? Porque esta mañana un vecino me decía en privado, me dice, mira, estamos viendo que trabajan en una sola cuadra. ¿Y el resto qué pasa? Bueno, de a cuadra. La verdad que hemos tenido esas complicaciones con el barrio que todo el mundo conoce, pero la obra sigue adelante. Creemos que para los primeros días, la primera semana de enero, vamos a estar otra vez tirando pavimento. Tenemos un problema con el tema del asfalto, no solamente en esa obra, sino también en la de René Simón. Las empresas se quedaron sin la materia prima para el asfalto. Y bueno, eso generó complicaciones, no solamente en Baraderos, sino en toda la provincia, por la alta demanda de asfalto, que tenía que ver obviamente con las elecciones, porque todo el mundo quería tirar el pavimento para que la gente crea que lo que dijimos se iba a cumplir, ¿no? Como nosotros terminamos la obra, por ejemplo, de Pueyrredón completa, que no era lo mismo. Digamos, para los vecinos saber, fíjate, que en Pueyrredón los vecinos tuvieron el mismo problema de incredulidad, de ansiedad y de incomodidad que tienen los vecinos de Bernabé. Durante un punto la obra se paró por problemas de la base, y además que en Bernabé también nos pasa. Y bueno, hoy están todos disfrutando del asfalto. Son obras complejas que traen muchísimo progreso, pero bueno, son más difíciles de llevar adelante los tiempos que uno pretende. Y la de René Simón, ¿por qué decís que está parada? La de René Simón también, la empresa se quedó sin asfalto, y falta la capa de pavimento, tanto en René Simón como en el Boulevard Malavia, que en el Boulevard Malavia hay que reclamar. Y en frente del hospital lo mismo. Así que bueno, son obras distintas, ¿no? Ahora, el barrio Bernabé, también planteamos que íbamos a arreglar la calle Bernabé, que hoy se está arreglando. Ahí vengo de hablar con un vecino que justamente me decía, Fernanda, pero ahora es una pista de carrera, Dios mío. Bueno, estamos así como... O sea, a medida que se van arreglando zonas para circular sin baches, empieza el tema del tránsito con la circulación en velocidad. Ah, bueno, pero Bernabé había que arreglarla una vez por todas porque será terrible como estaba. No, es terrible. Bueno, esa obra se está llevando adelante muy bien y muy rápido, pero desde que la empresa confirmó que tenía el asfalto para arrancar. Esa obra hace dos meses que tendría que estar. Pero ¿qué pasa? La obra que no arranca, viste, que la gente está esperando y cree que nunca va a arrancar, bueno, es como que la gente no la reclama, ¿no? Ahora, cuando arrancas con una obra y después por alguna causa se paraliza o se prolonga en el tiempo, ahí como que se genera esta ansiedad y esta incredulidad porque la gente también está acostumbrada a que, qué sé yo, pasan cosas como de anunciar una obra, tirar una cuadra de pavimento y que después la obra no se continúe. No es lo que va a pasar con Bernabé. Como no pasó con Pompeya y hoy tenemos un barrio prácticamente nuevo que es lo que queremos hacer en el barrio de los intendentes, que es un barrio que tiene, así como dijimos, vamos a hacer el Jardín 908 y hoy estamos haciendo la preinscripción del Jardín 908 en el mismo barrio. ¿Se le va a tener sala maternal ese jardín? No, no, es Jardín de Infantes. Por el momento es Jardín de Infantes. Este primer año, bueno, está toda la parte de instrumentación porque es provincial ese jardín, no es municipal. En los municipales nosotros tenemos la cintura de decir, bueno, ponemos maestras, pagamos las maestras y planteamos una sala maternal. Pero bueno, en lo provincial no porque depende de educación provincial. Ajá, o sea que solamente va a ser las salas de educación inicial nada más. Es Jardín de Infantes, claro, que fue un Jardín de Infantes muy requerido y muy necesario para ese barrio, ¿no? Lo es. ¿Y se está construyendo otro ahí en...? ¿Qué pasó con el Jardín de ahí de... Ay, te voy a contar, Daniela. ... y Pueyrredón? ¿Cuál? El prenatal que sí va a ser ahí en Dungi y Pueyrredón. ¿El de 4 de febrero? No, no, ese quedó en suspenso por el momento. Ese era un maternal. Ajá. Pero quedó en suspenso porque el Ministerio no está haciendo maternales, entonces como que lo canjeamos por el Jardín de Infantes. Ajá. O sea, no es que lo canjeamos, pero más o menos. Nos dijeron, estamos priorizando Jardines de Infantes, en Varadero vamos a terminar 905 y 908, pero por el momento no estamos saliendo con las inversiones para maternales, porque han hecho un plan de trabajo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, no vamos por todo, vamos por lo que es más importante y más prioritario lo que es la educación provincial, ¿no? Bueno, con el regador, ¿qué está pasando que también muchos vecinos reclaman? Y el problema del regador es que hemos hecho tantas cuadras de tosca que ahora no se abasto porque el reclamo durante el invierno húmedo que tuvimos y lluvioso que era, entosquemos. Y ahora en el verano, la verdad que, o sea, cuando no tenés tosca, podés no regar, que se levanta un poco de tierra, pero se aguanta, digamos, y cuando tenés tosca, la tosca es muy volátil y muy incómoda, ¿no? Pero están funcionando los regadores. Acá lo que me dice un vecino, dice, preguntarle por qué el regador carga agua potable en la zona del aeroclub. ¿Cómo carga agua potable? Y la verdad que no te sé contestar, pero lo voy a averiguar. No, porque sería un disparate que cargue agua potable, digo, cuando... No, te sé contestar, por eso no quiero adelantarme. Cuando justamente estamos hablando de reaccionar y cuidar el agua, ¿no? Exactamente. Bueno, en calle Tames, algunos vecinos me decían, han comenzado una reparación tan bien que era sumamente necesaria. Histórica también. Bueno, ahora hay tierra, pero digo, ¿cuánto más va a estar así hasta que pasen la capa asfáltica? No, no, en Tames está para... Ahí lo que hicimos fue coordinar con... Viste que hay que ser creativo, cuando tenés plata tenés que tener creatividad. Nosotros coordinamos con Ingredion, nosotros hacemos parte de la mano de obra y ellos creo que contrataron a Escopa para que haga la parte de hormigón. Ajá. Así que estamos a la espera de que se pueda culminar rápidamente. Ajá. Pero viste cuántas cosas que hay dando vuelta. Sí, por supuesto. Algunas que pasen un poco, ¿qué va a ser? La calle Malavia, ¿cuándo se termina la obra finalmente? ¿Qué es lo que falta ahí en Malavia? En Anchorena, perdón. Anchorena. Anchorena depende de cuándo nos giren los fondos. Ajá. Pero estamos bien, estamos... Porque ahora la continuidad es de Malavia en adelante, hasta Darragueira. A ver, es de plaza a plaza. Sí. En Anchorena, sí. Porque ahora se está haciendo el tramo ahí entre Malavia y Darragueira. Sí, es de Darragueira hasta Gascon. Ajá. Hasta esa esquina va a ir toda la misma obra. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con el estacionamiento ahí? Y bueno, ahí estamos debatiendo qué se hace. Mi idea es hacer un... Estamos viendo para hacer un lugar de estacionamiento para motos sobre la plaza Mitre. Sí. Y en esa primer cuadra no estacionar autos, sino motos, con ingreso a la plaza. Con un tratamiento estético, digamos, para que no... Y tener lugares demarcados de estacionamiento, lo que pasa es que hay que renegar tanto con la gente, que la verdad que parece que lo hace a propósito, porque hay un cantero que no se puede estacionar en diagonal al cantero y te estacionar en diagonal y te ponen una camioneta, mi idea, digamos, es que a futuro sea estacionamiento cero en Chorena. Ajá. Pero buscar, digamos, lo que se pierde en Anchorena con otras alternativas, que puede ser estacionamiento en doble mano, en algunas cuadras, en 45, en algunos lugares, como la plaza, por ejemplo, por lo menos hasta que esa obra sí se sigue adelante, pero en el mientras tanto. Y esto lo estamos evaluando con la gente del Consejo y con el Consejo Nuevo también, porque va a ser el que en definitiva termine regulando toda esa zona que nosotros le llamamos zona calma, ¿no? Ahora, decime una cosa, digo, más allá de lo linda que ha quedado la obra, que eso es indiscutible, lo que te pregunto es lo siguiente, digo, ¿nadie se dio cuenta que no había una regularización o una ordenanza por el tema del tránsito sobre la Anchorena y que esto iba a complicar las cosas? No, sí, por supuesto que se sabía. Lo que pasa es que también vos con el avance de obra vas analizando cómo viene impactando, o sea, esta obra no es una obra que vos decís, bueno, es repavimentar este René Simón, que no trae ningún cambio cultural. Esta es una obra que trae un cambio cultural para la comunidad. Sí. Entonces, incluso en la firma con el Ministerio ellos te hacen ir avanzando por cuadra para ver cómo se va tomando la obra. Nosotros con la primera idea, cuando arrancamos la obra, si yo no hubiera tenido, digamos, la convicción de que la obra era buena, la hubiera parado, porque los comerciantes querían que paremos la obra, que la hagamos una sola cuadra, que la terminemos y que no hagamos más obra. Hoy todo el mundo dice qué buena está la obra y qué suerte, y me lo dicen algunos comerciantes que me habían dicho barbaridades, me dicen, la verdad, Fernanda, te felicito por haber seguido a pesar de la barbaridad que te dije. Sí. Porque lógico, son obras que son de alto impacto porque generan un cambio cultural importante. Ahora, esta misma obra la tiene La Plata y no estaciona. Y La Plata, imaginate que si nosotros perdemos estacionamiento, que no hacemos más de dos cuadras para estacionar, imaginate La Plata. La Plata que tenés, a veces que deja el auto a 10 cuadras para llegar al centro. Y también hay que salvar las distancias, La Plata de Varadero. No, pero es lo mismo, digamos, si en una ciudad como La Plata deciden que una calle en 5 cuadras no se estacione por una cuestión de centralidad, de mejoramiento central, ¿por qué no podemos pensar que Varadero puede hacerlo? Lo mismo que lo hace Buenos Aires, lo mismo que lo hace Barcelona. O sea, no es que estamos planteando cuestiones que se inventan. O sea, lo que se apunta es a eso, digamos, a tener un lugar donde la real prioridad la tenga el peatón. Y para eso no puede estar cubierto de autos que están viendo cómo estacionar y cómo pasa el otro sin chocarse o sin raspar o sin tirar abajo un cantero o sin arrancarse un espejo. O sea, que la decisión ahora la va a tomar el Consejo Deliberante. Sí, no, yo creo que en principio lo que se va a hacer es demarcar las zonas de estacionamiento, fue un poco lo que hablamos con los comerciantes, plantear el estacionamiento medido, generar una zona más importante, aparte de las que están de estacionamiento de motos, probablemente la primer cuadra en Chorena, en frente de la iglesia. Bueno, fueron todas soluciones que hemos tratado de consensuar. Pero todavía no está la definición tomada, porque de hecho no la toma el Ejecutivo tampoco, ¿no? Te pregunto por un tema que tiene que ver con algo que los vecinos estuvieron en el Consejo Deliberante y es la construcción ahí de... Ellos denuncian que es un supermercado chino sobre la calle Carrasco al 800, y también de la proliferación y la cantidad de construcciones. Hemos visto ahí en Malavia a Itiófilo Rosel, bueno, uno ya que está habilitado sobre la calle Malavia que ha comenzado a funcionar. Digo, pero puntualmente con relación a esta problemática que han trasladado los vecinos al Consejo, ¿cuál es el control que ejerce la municipalidad con relación a las edificaciones o a la construcción de este tipo de obras, los estudios de perfectibilidad que se hacen previos? Digo, ¿quién firma las...? Eso está todo reglamentado por... O sea, yo no intervengo en esas cosas. Si vos me preguntás puntualmente no tengo ni idea, porque en realidad entra un plano, va a planificación, que tiene el código de edificación, y si lo que vos presentás está dentro de lo que se reglamenta en el código, te lo aprueban. Si después ellos dicen que es un supermercado o no es un supermercado, dependerá de la habilitación comercial, que es otro tema. O sea, el edificio en sí se regula por el código de edificación. El municipio no puede oponerse a una edificación. Sí, también, pero yo voy y digo, bueno, voy a hacer, qué sé yo, oficinas y un depósito, y me habilitan para la oficina y depósito y a los dos o tres días abro un supermercado. Y no, porque ahí tenés que pasar por la habilitación comercial. Y en el caso de Carrasco no se te va a poder habilitar porque tenés una ordenanza que te prohíbe por la cantidad de metros de distancia con otro supermercado. Entonces, o sea, son cosas distintas. Porque estos vecinos están desesperados con relación a eso. Incluso dicen que ven movimientos en el lugar, etcétera, y lo que no quieren es a futuro tener que bancarse en el patio de su casa o los patios lindantes, digo, con un supermercado. Está bien, yo lo entiendo. O sea, lo que quiero que los vecinos entiendan es que nadie puede prohibir constitucionalmente una edificación que esté aprobada por el Código de Edificación del municipio. Y tampoco nosotros vamos a permitir la instalación de un supermercado si no corresponde. Ajá. Pero después, si la gente cree una cosa o cree la otra, es un tema distinto, digamos, ¿no? ¿Vos te entrevistaste con los vecinos de Calle Carrasco? No, 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 pero sé que han estado y estuve hablando con algunos que estuvieron en la movida, digamos, ¿no? Me comentaron, pero bueno, también me dicen que tampoco quieren que se edifique porque la construcción es muy alta, pero el Código de Edificación tampoco lo está prohibiendo, ¿se entiende? O sea, muchas veces, ¿qué pasa? No nos gusta lo que pasa, pero no se reglamentó anteriormente. Si no se reglamentó anteriormente, yo... O sea, el municipio no puede ir en contra de lo que está en la ordenanza. O sea, porque le guste al oficino o porque no le guste. O sea, nosotros lo que tenemos que garantizar es que se cumplan las ordenanzas vigentes. Si la ordenanza se cumple, está bien. Y si se cumple la ordenanza no se puede evitar, porque ahí el que se come en juez es el municipio. Y ahora, vos me decís que... A ver, yo voy y compro un terreno, miro el Código de Edificación. Por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, de un edificio de cuatro pisos. Yo agarro el Código de Edificación de Varadero y digo, en calle tal y tal, ¿se pueden hacer edificios de cuatro pisos? Sí. Voy, compro un terreno y digo, acá voy a hacer un edificio de cuatro pisos, de acuerdo a lo que dice el Código de Edificación, voy a respetar el FOS, voy a respetar el FOD, voy a respetar el Código de Ocupación Territorial, bla, 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 bla. Listo. Yo, digamos, voy, hago la inversión, presento los planos y el municipio me tiene que decir, respeto el Código, lo apruebo, ¿se entiende? Sí. Y si no me lo aprueba, yo voy y le hago un juicio al municipio, porque me hizo hacer una inversión, de acuerdo, a una ordenanza que yo estoy respetando y que el municipio no me quiere respetar. Ahora, pero lo que los vecinos me dicen es que tienen que determinar cuál va a ser el uso porque lo establece el Código de Edificación. Sí, el uso que ellos... Que le van a dar al lugar. Sí, pero a ver, todos podemos cambiar el uso en algún momento. Vamos a ser realistas. O sea, cuando cada uno de los vecinos, qué sé yo, por ejemplo, hay un vecino por ahí que hizo un salón de fiestas. Sí. Si mañana quiere cambiar el uso, lo podrá hacer siempre que respete las ordenanzas. Lo que no va a poder cambiarlo es para supermercados, por ejemplo, porque ya hay otro a menos de los metros que dice la ordenanza que tiene que estar. Pero es como dejarlo librado al azar de que pueda decidir lo que quiere hacer con el tema de su edificación. Digo, ¿cuál es el argumento legal con el que el municipio se agarra o se sostiene para aplicar las ordenanzas? Pero es la habilitación, Danilo. A ver, entendamos que estamos inventando cosas que no son. Lo mismo que se le pide a un chino, se le pide a un argentino. Entonces, lo mismo que le pidieron al que hizo el salón de juegos, que es muy lindo, que está ahí sobre Carrasco, por ejemplo, se le va a pedir al que venga a hacer otro salón de juegos. Qué sé yo. Después, si el de salón de juegos lo quiere traer, vamos a hablar del que ya está. Sí. Porque ya hay un salón de juegos en Carrasco, que está habilitado, que está todo en orden, que sé yo qué sé cuánto. Si ese señor, dueño de su terreno, varaderense, no sé quién es el dueño, pero vamos a ponerle, ¿no? ¿Qué es varaderense? Dice, yo acá quiero poner una despensa. Y está dentro de la normativa para cambiar el uso, porque acá no es que uno tiene algo y que no puede modificarlo, por eso constitucionalmente está prohibido. De todos modos, nosotros agregamos en el plano que puede construir, pero solo puede habilitar lo que dice la ordenanza de habilitaciones de comercio. Eso lo hicimos como para generar una garantía más y para que después no diga... Sí, sí, una herramienta o un recurso que también tenga la municipalidad para accionar sobre el particular. No, pero la herramienta es la clausura. A ver, yo quiero hacer un salón de fiesta, hago un salón de fiesta, y después pongo un supermercado y se clausura. Chau. Ya están las herramientas, no estamos inventando nada nuevo. De todos modos, te cuento que en este caso particular, y dado la preocupación de los vecinos y demás, pedimos que planificación le aclare al que venía a construir, bueno, justamente, que solo lo puedo habilitar para lo que dice la ordenanza de habilitaciones de comercio que se pueden habilitar. O sea, como una herramienta más. Entenderás que esto para los vecinos es una preocupación enorme, ¿no? Se preocupan de lo que no pasa. Bueno, el tema... Hay alguien que está haciendo una edificación que es correcta. Si mañana, si alguien quiere hacer una habilitación que no es correcta, tendrá la clausura. Esta es la garantía que le podemos dar a los vecinos. Lo último que te pregunto, ¿el viernes próximo asumen los nuevos concejales? Sí, el 8 me dijeron. Claro, 8 de diciembre. Sí. Estás perdida con los días, hoy es primero. ¿Eh? Viernes próximo, 7 días, 8. Sí, claro, el 8, es viernes, sí. No, porque me dijiste como el viernes próximo. Sí, ¿quién es Asumirán? Chan Chan. ¡Ah! Bueno, ahí apuntaba mi pregunta. Yo me imaginé que ibas a preguntar. ¿Qué va a pasar con Carosi? No sé, creo que ha hecho... Me parece que él está haciendo alguna consulta para ver si no pierde la jubilación. Ajá. Porque si pierde la jubilación no asumiría. ¿Cuál es el impedimento legal que tiene para asumir, por ejemplo? Lo que pasa que... Bueno, hay como un bache jurídico. Porque lo que se dice, como él tiene una pensión por invalidez, esa pensión es incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad en relación de dependencia. Después está la interpretación de si la función que él va a cumplir es o no, o sea, no es en relación de dependencia porque es una dieta. Ahora, si esa función que él va a cumplir se asemeja o no a la relación de dependencia para lo que dice el IPS, ¿no es cierto? Porque, bueno, él, digamos, él también cuando estaba, cuando toma su jubilación por invalidez como intendente, lo hace de acuerdo a la función que estaba realizando en ese momento. Entonces, él, digamos, como intendente no estaría posibilitado de seguir percibiendo la jubilación. Si se asumiera de intendente, él tendría que decir, se me fue la invalidez como intendente. Pero, bueno, como esto es un cargo distinto, no sé. La verdad que para mí es una vergüenza. Si vos estás jubilado como intendente, o estás jubilado o no estás jubilado. Y si estás con posibilidades de ser concejal, bueno, renuncia a la jubilación. Yo no digo que no sea concejal, ¿eh? Digo que él no puede estar cobrando la jubilación. Por un lado, que lo invalida para el cargo de intendente. Y por el otro lado, venir y tener la función de concejal sin ningún problema. Y cobrar, si bien no va a ser la dieta porque no estaría, digamos, estaría renunciando porque sería incompatible con el cobro de la jubilación. Va a cobrar la jubilación de intendente. Por un lado, por invalidez. Esto es lo que está mal. Por invalidez. Y por otro lado, los dos tercios de la dieta. Sin aporte que más o menos como la dieta. ¿Vas a hacer alguna presentación a la justicia? No, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es una consulta al IPS a ver si puede o no puede. Que calculo que lo habrá hecho él también, porque acá no hay ningún tonto. Porque él sí sabe que corre en riesgo su jubilación, que es mucho más importante que lo que va a cobrar de concejal. Yo tengo entendido extraoficialmente, esto te lo digo, ¿eh? Que habría hecho las consultas al IPS con relación a su situación. Bueno, puede ser. Pero digo, él asume si no pierde la jubilación. Y si no, no asume. Esto es lo que yo veo mal. Porque el Estado le está pagando una jubilación porque tiene una invalidez, pero por otro lado, no tiene ninguna invalidez para cumplir una función que tendría que estar... O sea, si él no tiene la invalidez, que cumpla la función, que cobre y listo. Y que renuncie a la jubilación y que se la deje al que la necesita, digamos, ¿no? Que es lo que no ocurre. Te dejo un saludo. Te agradezco que nos hayas atendido. Bueno, un beso. Hasta luego. Buen día y muy buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias. La Intendente Antonijevic, hablando con nosotros, relacionado a varios temas. Y les digo algo, tengo una infinidad de reclamos. Yo te digo que la verdad que para que todos los vecinos sean escuchados, habría que tomarnos una mañana completa. Completa, sí. Completa una mañana y que atienda uno por uno a los vecinos porque es impresionante. ¡Gracias!